En palabras de los expertos que están allí trabajando en Totalán, los problemas no se suman, se multiplican para peor. La segunda plataforma tendría que estar preparada ya y según lo anunciado ayer, empezar las prospecciones del primer tubo vertical, pero Fernando Ballesteros, todo se ha ralentizado y hasta tal punto que no sabemos muy bien cómo están ahora. Pues mira, como veis ahora mismo, siguen con las labores para preparar esa plataforma. Debería estar terminada desde esta mañana, pero el terreno, ya lo veis, no lo está poniendo nada fácil. Se han topado con una parte de pizarra muy dura que no pueden perforar y se necesita esa plataforma para poner encima las perforadoras. Hoy las hemos visto llegar, son muy grandes, tienen unas brocas totalmente enormes. Son traídas desde la M40 de Madrid, especialmente para picar esa zona del terreno. Los expertos dicen que se han topado con todas las complicaciones posibles. Si tú coges las condiciones que tienes arriba por separado, a cada uno seguro que ha pasado por una de ellas. Pero ahora son todas juntas, que es lo que hace inédito todo lo que está sucediendo arriba. O sea, ninguno de nosotros se nos han juntado todos los condicionantes a la vez. Y creemos que a nadie. Y todo eso junto, pues claro, los condicionantes no se suman, se multiplican. Ya peor, los rescatadores no han parado de trabajar toda la noche y la mañana ha sido también muy complicada con la llegada constante de maquinaria pesada a una zona, Fernando, que, bueno, es muy difícil de acceder a ella. Sí, la verdad es que la zona es muy complicada, los accesos, como veis, son totalmente abruptos. No deja de llegar maquinaria. Nosotros preguntamos siempre por los plazos. Nos dicen que son trabajos que tardarían realmente meses, pero los están haciendo sin ninguna prospección del terreno. Por eso se van encontrando, pues, estas dificultades como, pues, rocas muy duras que no pueden picar. Nosotros hoy hemos estado viendo todas esas labores. Es la esperada perforadora. Llega, según lo previsto, a primera hora de la mañana. Esta estrecha carretera comarcal tiene que cortarse para darle servicio. 75 toneladas de maquinaria que tiene que desplazarse en partes. Primero la estructura y, por otro lado, la enorme broca. Viene cedida de unas obras en la madrileña M40. Los trabajos se han tenido que abandonar para dar prioridad al rescate. Arriba, en el cerro en el que está el pozo, el espacio es muy reducido. Tendrá que montarse aquí toda la tuneladora y, después, subirla como puedan. La orografía está dificultando mucho las labores. En lo alto, se sigue rebajando el terreno. Según los planes iniciales, ya deberían estar perforando. Esta noche, macizos rocosos, afloramientos de pizarras muy duras y, por tanto, eso está ralentizando los trabajos. Puede ser que sea una beta únicamente, que tenga un espesor mayor o menor, una potencia... En fin, esperemos que sea, que no sea muy grande. Vamos a intentar que esta tarde podamos comenzar la perforación. Hay un dispositivo de 12 máquinas de trabajo, de las de mayor potencia del mercado. Más máquinas no caben. Más máquinas se estorban. Es como si Julen fuese el hijo de toros. Entonces, si su hijo estuviese ahí, iría por él, ¿no? Unos túneles que serán la vía para que los rescatadores de mineros actúen. Si esta es la parte superior, a 50 metros se van a deslizar y desde el fondo del pozo acometerán la galería horizontal. ¿Cuántos metros hay de galería? Colgaos, colgaos. Están fabricando algunos útiles y utensilios concretamente para entrar. El terreno vuelve a retrasar los plazos. Entraríamos ya en un posible rescate para la noche del domingo. El pueblo de Totalán no abandona a la familia. Una caravana se dirige al acceso restringido. Hablan con los agentes y consiguen pasar. ¿Y se la vais a dejar, no? Para que quedemos aquí. Claro, claro. Eres familia y sabéis que están durmiendo en el coche. Sí, sí. Se la vamos a dejar porque... ¿Le hace falta ahora mismo? Todo apoyo es poco para una familia para los que cada minuto suponen una eterna agonía. Y es que la operación de rescate de Yulen ha llegado al corazón de todos, en especial a los vecinos de Totalán, que como les estamos contando y están viendo, se están volcando con la familia y con las personas que participan en ese operativo. Dicen allí, Fernando Ballesteros, lo hemos escuchado también, que Yulen es el hijo de todos. Sí, es un pueblo pequeño de apenas 700 habitantes. Vemos todos los días como los niños bajan aquí escribiéndoles cartas a la familia, haciéndoles pancartas. El padre, José, baja muchas veces a recogerles, a darles un beso. Y, Daniel, tú coordinas este proyecto de protección civil porque los vecinos, compañeros, han abierto sus casas para dar cobijo. ¿Qué es el operativo que está montado ahí en la casa de una vecina? Es de matizar que yo coordino a mi agrupación de voluntarios a la que represento. Y la Junta de Andalucía, a través de 112 Emergencia, nos coordina a todos. Dicho esto, sí, los vecinos han puesto a su disposición todo lo que tienen en cada momento para lo que se necesite. Hemos visto, compañeros, cómo está abierto el patio de una vecina, sus baños, sus salones. Ahí hay uno de los operativos montados, ¿verdad? Sí, bueno, la vecina ha abierto el baño principalmente para vosotros porque, como las necesidades del dispositivo ya están cubiertas por la administración, ella ha pensado en todo el personal que excepcionalmente estáis aquí y ha cedido parte de su casa para que la uséis para lo que necesitéis. Todos los días vemos cómo vecinos bajan con sus coches, cargados de refrescos, bocadillos. La verdad es que el pueblo se está volcando. No es la única que ha abierto su casa, son muchos. No, no, yo creo que no hay excepción alguna. El pueblo de Totalán Pleno y los pueblos de alrededor hoy me han llamado de otros pueblos y cualquiera está poniendo todos los medios para que esto se solucione lo antes posible. La verdad es que los plazos se están alargando. Ya el rescate estaría con los plazos que nos dan nuevos sobre el sábado domingo por la noche. Pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias a Daniel y muchas gracias también a todos los vecinos de Totalán, que como todos se están volcando con lo que pueden, con lo que haríamos cualquiera de nosotros.